Aquí comienza una competición entre los mejores restaurantes de Euskal Herria. Un recorrido en el que comprobaremos cómo nuestros restauradores ponen toda la carne en el asador... ...con el fin de defender el negocio en el que han depositado tantos esfuerzos e ilusiones. Cuatro restaurantes jugarán sus cartas para ser el mejor en su especialidad y ganar 2.000 euros. Entre ellos se puntuarán valorando del 0 al 10 en 5 categorías. El espacio, donde tendrán en cuenta la localización, la decoración y el ambiente en el local. La cocina, en la que valorarán sus dimensiones, equipamiento y la distribución. El menú, del que tendrán que puntuar la comida, la elaboración y la calidad de los productos. El servicio, aquí valorarán la atención recibida por parte del personal de sala. Y por último, la relación calidad-precio de la comida. Yo, como cocinero, también votaré y al término del programa conoceremos mi puntuación... ...que puede dar un giro a la calificación final. Ponemos las cartas sobre la mesa porque comienza el juego. ¡Gracias! ¡Gracias! Dicen que Cádiz se bebe el sol y va a ser verdad. Y es que hay lugares en los que hasta el tiempo parece que transcurre con otro ritmo. Demasiados atractivos a los que más de un vasco no se ha podido resistir. Sobre todo al saber lo que dicen aquí sobre nuestra gastronomía. Ahí tienes. Esto está para quitar el sentido. No lo dudo. Ahí, gracias. Hoy queremos conocer a los mejores restauradores vascos en tierras gaditanas. Así que sin perder más tiempo, vamos en busca del primero de nuestros participantes. ¡Gracias! Caixo, mi nombre es Begoña Zulueta, nacida en el valle de Carranza, en un pueblecito llamado Villanueva de Presa. Y actualmente soy la propietaria del patio de Los Pinchos y cocinera. Estamos ubicados en Cádiz y llegan a la frontera. Este es mi marido, le conocí en el bar Chucky de Carranza y nada, se llama José María, se llamaba. Y ahora me llamo Chema. Como pareja, pues rompemos los tópicos. Yo soy la extrovertida, muy alegre, muy sonriente, la que no para de hablar. Y en cambio él, pues es el típico de carácter del norte, como más serio, más tímido. Que ya que no soy tan tímido. Yo llevo diez años con el negocio, introduje de alguna manera los pinchos, algo que aquí no hay por la zona. La verdad que no sé cómo podían vivir sin pinchos, porque nosotros somos tan dado a ellos. Venimos a Juego de Cartas porque, bueno, es un homenaje a Oscar Herrilla, y a mi tierra que la tanto, tanto la he hecho de menos. Pero bueno, tengo que decir que Cádiz me ha dado mucho. Aquí el Chema. Sí, sí, sí. ¡Opa, Begoña! ¡Jaizo! ¡Jaizo! ¿Solán? ¿Fondo? Bien, sí, todo bien. ¿Qué? ¿Mada? Bueno, nervioso. Sí, los nervios fuera, ¿eh? Sí, sí, dejamos fuera. Cerramos la puerta y ya está. ¡Abrera! Venga. Puente el medio, por favor. ¿El medio? Ahí. Begoña, casi tres décadas en hostelería. Cuéntame un poco. Bueno, empecé muy jovencita, haciendo pinitos muy cortitos, y bueno, la patada fuerte, tengo que reconocer que me la dio mi aita. Es decir, cuando vino un día a Bilbao, me dijo, oye, que he cogido lo ha hecho que de Carranza y te vuelves la cabeza a la Carranza. Y luego ya, pues el salto fue aquí, conocer a mi marido, y bueno, aquí estamos. Diez años con el negocio, con el tema de los pinchos, porque es lo que más he estudiado de la zona, quería ver si había algo parecido a nosotros, es decir, a nuestra astronomía, y como no había, pues me lancé. ¿Con qué expectativas vienes a Juego de Cartas? No sé, es un nórdago a mi tierra. Mucha gente que sabe que estoy aquí, que sabe pero no me ubica, o escuchan. Y nunca vine a visitarnos. Yo creo que de esta manera ya les voy a dar ese empujón para que bajen a vernos. ¿Te gustaría conocer a tus compañeros barra rivales? Pues sí, quiero conocer, veremos a ver. Pues hagamos de dudas. Venga. Caixo, soy Pablo Vicuña, copropietario y cocinero de La Posada del Duende, situado en Alcos de la Frontera, Cádiz. Yo soy de Donosti, aunque llevo aquí casi ya 20 años. Ningún día he dejado de pensar en mi real sociedad. Hasta duermo con la camiseta de la real. Soy churi urdina hasta la muerte. ¡Hola, reala! Nuestra carta es un cruce de caminos entre la cocina vasca, andaluza y japonesa. ¡Ahí es nada! Aquí triunfan muchísimos platos, como este tartar de atún que está como para cansarle coplas. ¡Qué precioso está! Eso sí, la canela tenemos de Donosti y las pieparas de Ibarra. ¿De dónde sí no iban a ser? Aquí lo que hay es mucha alegría. En cuanto te descuidas, las camareras se te arrancan a cantar y bailar flamenquito. Yo te cocino lo que quieras, pero no me hables de hacer manualidades, porque la liamos. Mi mujer no me deja de colgar un cuadro, chiquillo. ¿Por qué vengo a Juego de Cartas? Porque quiero que la gente de Euskadi, cuando baje a Cádiz, vengan a mi casa a conocerme. ¿Qué ha dicho Pablo? Buenas, ¿qué tal? David Sierra, encantado. Encantado, igualmente. ¿Preparado para la batalla? Sí, ha echado un rato bueno y divertido con vosotros. Adelante. ¿Os conocíais? Yo sí. Ah, tú sí, ¿eh? Sí. Él no me conoce porque yo sé que en mi casa no ha estado, pero yo le conozco a él. Pablo, ¿desde cuándo en esta profesión? Pues ya hace 36 años que me embarqué en esta profesión. Empecé a trabajar en Donosti y luego, a los 4 o 5 años, me fui para Madrid. Luego ya me vine para Andalucía con Pedro Larumbe, que tenía un restaurante en Soto Grande. Ahí conocí a mi señora en el año 92 y ya no me he ido de aquí. ¿Cómo crees que va a ser tu paso por Juego de Cartas? Ha echado un rato bueno, a darme a conocer y jugar mis cartas, mejor dicho. ¿Queda un sitio libre? Sí. ¿Dejamos que suba a la furgo otro de los concursantes? Sí, ¿eh? Sí. Venga, vamos a recogerle. A ver si lo conocemos. Opa, soy Antonio Ramos, el cocinero del restaurante Vasco Conuve de Conil de la Frontera. Yo soy nacido natural de Santurce, pero llevo ya aquí en Conil, ya llevo 20 años disfrutando de esto. Llevamos ya un año con el restaurante abierto y para que funcione y vaya como va, necesito al mejor equipo del mundo, que es el que tengo, de Cádiz. Nosotros hacemos cocina típica vasca, pero con producto de aquí, porque este atún solo lo vas a encontrar aquí, en Conil. Bueno, la carne es otro cantar, la carne para ser buena tiene que venir del país vasco, de donde viene la buena carne, del país de los vascos, de Euskadi. También hacemos nuestras versiones de los postres clásicos, como estas panchinetas, que son como pastelitos de bocado. La imaginación al poder. Dicen de mí que soy muy cañero, pero no solo porque me gusta la pesca. Así que dejadme una caña y un poco de tiempo y verás la que lío. Mira, ya ha picado algo, si es que lo que se me escape a mí. Antonio, ¿cómo es? ¿Qué tal? ¿Aquí estamos? ¿A por todas? A por todas. Hola, qué tropa hombre, sabía, sabía. ¿Qué tal? Buenas, Pablo. ¿Toño? ¿Qué, animada? ¿Alguna cara conocida? Pues ella, ella, clienta mía, yo cliente suyo y vecinos del pueblo. Ya sabes que nos gusta que los participantes nos hagáis una breve historia de cuál ha sido vuestra trayectoria. ¿Cuál es la tuya? Yo vine aquí de vacaciones y al llegar aquí conocí a la que soy mi mujer. Nos dedicamos al tema de la decoración, pero luego ya llegó la crisis y tuvimos que reinventarnos. Como teníamos un local muy grande, pues lo dividimos por la mitad. La mitad hicimos restaurante, la otra mitad siguió como tienda y me tuve que meter en el restaurante. Yo no he cocinado nunca y ahora resulta que soy el puto amo. Sí. De oído a ojo, ¿eh? De casi del centro. Centro, centro. Nos queda una persona para hacer nuestro particular cuarteto, así que vamos a por él o a por ella. ¿Pero no vamos ya al restaurante o vamos casi? Yo he desayunado poco, ¿eh? Yo nada. Caso, soy Elisabel Amola y soy propietaria del restaurante Asador La Isla, en San Fernando, Cádiz. Yo llevo toda la vida aquí, pero yo soy de Portugalete. Y aunque pase mucho tiempo, no me olvido ni de Euskadi ni de su puente curvante. Todo esto es familiar. Todo comenzó con una aventura de mi padre y mi hermana y yo somos las que llevamos el testigo. Pues Euskadi está aquí muy presente en nuestra cocina y están en modo de anchoas, de bacalao, cocochas, está todo que quita el sentido. Unos platos que casan muy bien con la cocina andaluza. ¿Qué más se puede pedir? Según mi padre, tengo muchos genios, pero yo creo que exagera. ¿Y vosotros qué? ¿Toda la mañana aquí, haciendo el vídeo? Que es Artura, por Dios. Vámonos, ¿no? Es innegable que Cádiz actúa como una especie de imán para muchos vascos. Y viceversa, porque está claro que lo vasco en Cádiz gusta una harta. Eso explica que proliferen negocios como el primero que vamos a visitar hoy, la isla en San Fernando, el local que representa a la portugaluja Elisabeth Lamolda. ¿Conocíais a Elisabeth o conocíais el asador la isla? No, no, no. Tenía ni idea. Cuatro vascos en la otra punta de la península. Aquí sois vascos, alabeses, vizcaínos, quipuzcuanos. Todos, todos vascos. Vascos, vascos. Y luego quipuzcuanos. Y de la Aleti, ¿no? De la Real. ¿Qué equipo eres de la Real? De la Aleti. ¿Les dejamos que entran a trastear un poco? Que paséis y que vayáis viendo un poquito. Vale, chicos. Venga, es que arreglas. Es que arreglas. Es que arreglas. Ya estamos. Bueno, pues luminoso es. Qué bonito, sí. Es un restaurante de hace 20, 30 años. Yo creo que había que darle un toque más moderno, más vida. ¿Qué vas a mirar? ¿La marca de la vajilla? Sí, tengo mucha manía. Te da un poquito la idea de, según la vajilla, cómo se come. Las flores frescas siempre. Los detalles marcan los negocios. Son de plástico, pero bueno, nunca se machitan. No, pero eso... Las flores de plástico no me gustan absolutamente nada. Nada, de nada, de nada. Artificiales, para nada. Elizabeth, tu haitite trabajó en las minas de Gallarta y tú has nacido en Portugalete. A día de hoy, ¿qué te vincula con Euskadi? Nosotros fuimos los que nos vinimos para acá, pero mi familia al completo, tanto la paterna como la materna, continúan allí. Cuando éramos más pequeñas, en todas las vacaciones, aprovechábamos para pasar las navidades, el verano y bueno, y ahora todo lo que el tiempo nos puede permitir. Mira, tiene libro de firmas. Vamos a echar una firma, ¿no? Sí. Había un libro de visitas allí y le hemos dejado la huella. Juego de cartas. Juego de cartas. Juego de cartas no se va a decir yo. Juego de cartas. Esto me viene de Gastelugache. Tengo que me cierre siempre en mente. Tienes que entenderlo, ¿no? San Juan de Gastelugache, Juego de Tronos. ¿Le ponemos que la suerte te siga acompañando? No, no, que no la acompañe. No, 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 eso es para nosotros, ¿eh? Yo espero que me acompañe a mí y gran en el programa, que paso que quiero participar en él. Tu familia nunca ha estado vinculada con la astelería. ¿Cómo surge la idea de montar ese negocio aquí? Mi padre es una persona bastante inquieta. Quería acercar un poquito el tema de las anchovas, los asados, los bacalaos. Y entonces fue cuando se planteó montar el restaurante. Y la verdad es que nos va bastante bien. ¡Ey! ¡Uf! Es cocinilla, ¿no? Está bien. Cocinón. Tú ves montaplatos, es lentísimo, se enfría la comida, se olvidan de recogerla. Como no le toques al timbre y avisa. El montaplatos, atrás a trabajo. Es decir, el servicio no se da igual, la comida se enfría. Es decir, no pueden subir dos o tres meses juntas porque tiene una cabida. No hay más cabida para montaplatos. Atún encebollado. Atún encebollado. Atún encebollado. Atún encebollado. Y papas con chocos. Atún encebollado. ¡Uf! ¡Qué rico! Yo lo que he visto ahí son un plato que es típico de Andalucía y las papas con chocos que son típicas de aquí de Andalucía. Me imagino que luego nos sorprenderán con un chiletón, que es lo que nosotros estamos esperando. Es asador, habrá algo de carne, ¿no? No hay una parrilla. No. Tengo un hosper. Sí, pero un hosper. Pero el hosper ya te hace lo del servicio de parrilla, ¿eh? Hosper yo no tengo. Pero donde vayan dos parrillas y una gordo al aire libre como la que tengo yo, no tiene nada que midir. Hecho queda el alegato a favor de la parrilla. Aunque tampoco el montaplatos y las flores de plástico han cosechado muchos elogios, que digamos. Una cosa sí que nos ha quedado clara, el nombre de este programa. Solventada esta cuestión, podemos pasar a comer y que cada uno vaya ocupando ya su trono. Hola, bienvenidos al restaurante Asador La Isla. Os aconsejo, por ejemplo, las anchos del Cantábrico. Una de nuestras especialidades son los asados y una de nuestras recomendaciones en el tema de pescado es el bacalao. Os dejo que lo penséis y ahora os tomo nota. El producto de aquí es más cocina gaditana que cocina vasca. Para empezar, unos entrantes al centro que van a ser las anchos del Cantábrico y el tartar de bacalao con aguacate. Pues vamos a dejar unos aperitivitos mientras que esperamos. Es un salomorejo cordobés con huevito y jamoncito. Está suaguito, no tiene fuerza de ajo porque el salomorejo no te parece de ajo. Sí, sí, le noto el sabor a ajo, pero bueno, es normal en el salomorejo. Fresquito, con el jamoncito rico, muy bien. ¿Es habitual aquí poner a los clientes un aperitivo? Depende. De los que son un poco más de nivel sí te ponen, pero en los demás no. Es que aquí está muy metida la fórmula esta de la tapa. Cervecita, tapa, cervecita, tapa. Y comes con eso. Y has comido con tres tapitas, te vas a casa, más molado que he comido, pero... Aquí tenéis el tartar de bacalao sobre el lecho de aguacate. Hostia. Fuerte, ¿eh? ¿El primer sabor? Uh, sí. Fuerte, fuerte. Ah, el wasabi, el wasabi. El wasabi total. Y yo de momento no he sacado el... ¿No has sacado sabor al bacalao? No. Aquí tienes, ¿eh? ¿Vosotros sí? El sabor del bacalao lo he ocultado totalmente. Mala no está, pero no... No, pero no es para presentar el bacalao. No es la expectativa que... Que buscábamos. Sabía wasabi puro y duro, no había más, no hay más sabor. Tenía sabores extraños, mucho vinagre, no, no me ha gustado nada, nada. Se ha quedado el bacalao aún en un segundo plano. Bueno. Con más... ¿El wasabi no lleva? ¿No lleva wasabi? No. ¿Qué es lo que lleva? ¿Eh? ¿Lleva mostaza? Mostaza. Mostaza es lo que le ha podido... Pues quizás sea eso, lo que yo no haya notado algo. Con el cultivo de vinagre. Quizás puede ser que haya sido un poco rápida la cosa y no haya madurado bien. Bien. Puede ser. Macerado, macerado. No haya macerado bien. Os presento las anchoas. Grandes, gorditas, muy del norte. Hubiese puesto una tosta un poquito más grande, porque ha puesto una tostita cuadradita de esos biscotes comprados que no le pegaba por ningún lado. No tienes que ocultar el sabor de la anchoa ni nada. Ahí le pega muy bien una piparra. No, pero la gilda, por ejemplo, el pincho emblemático de San Sebastián, la aceituna, la anchoa y la piparra. ¿No lo ha hecho de Bilbao? No. Si lo hace uno de Bilbao, es de Bilbao. Bueno, los alubainos, como son así, vamos a dejarles que se queden contentos con su invención, aunque realmente es don hostiarra. Y ahí las huevas verdes es wasabi, ¿eh? No, eso no es wasabi. Son huevas de wasabi. No es wasabi porque yo tengo huevas de wasabi, eso no es huevas de wasabi. Según el Toño tenía wasabi, pero wasabi creo que lo voy a probar cuando vaya a mi casa, porque creo que no ha probado wasabi en su vida. El plato de anchoa es la anchoa y aceite, y ya está. ¿No les ha gustado mucho la decoración con las huevas de lumpo? Las huevas de lumpo no son para comer, son para adornar, es que tiene que ver. Eso lo pongo yo graciosamente. Tenemos el lomo de bacalao al pilpil, nuestro propio pilpil, chuleta de añojo, garantelo de atún salvaje rojo y un cuarto de cochinillo asado. Antonio, eso tiene una pinta de crujir tela. Sí, tiene de... A ver... ¡Uh, qué rico! Un poco soso de sal, pero el punto está muy rico, muy crujiente. Que no hablen mal del cochinillo porque se lo crea yo en mi brazo, y es como si fuera mi niño, el nieto mío que no he tenido. Así que no se lo curra... Del cochinillo no consiente crítica. No consiento crítica. El sabor, el calor que tiene, me ha impresionado, la verdad que sí. Es súper importante que el cochinillo esté muy crujiente por fuera y muy jugoso por dentro, y estaba así. Exquisito, muy bueno. Para recomendar, desde luego. El pilpil, ¿cómo está? Se lo he cortado un poquillo. He hecho la salsa y se la han puesto por encima y nada más. El bacalao no está hecho en el pilpil, es decir, está hecho el pilpil y luego agregado al bacalao por encima. La prueba está que yo he levantado el bacalao y debajo del bacalao una beja salsa. El producto es bueno. Lo demás son detalles que tienen que mejorar. Le faltaba para mí un poquito de perejil, unas láminas igual de ajito frito y un poquito de guindillita, que es la decoración típica del bacalao al pilpil. Pablo, ¿cómo vas con el atún? Tiene un poco exceso de sésamo. Y las judías verdes de lapicero tampoco me hacen mucho tilín. Una puntita podía darme, ¿no? Venga, va. Te vamos a ayudar un poco, Javi. Suave, jugosa, pero no es la vaca nuestra de ahí. Pero el sabor y eso está rica. Sí, de punto y todo está muy bueno. El carbón, el carbón le da el punto. Joven pero muy buena, muy buena. Nosotros estamos acostumbrados a comer los chuletones de vacas viejas, de cuatro años hacia arriba. La chuleta es redín y eso es de lo mejorcito que se pasta por aquí. Son animales críados de libertad y eso tiene un sabor especial. Punto. Normalmente lo aprecian inclusive en Euskadi. Tenemos el puden de vainilla acompañado con el helado artesano, el bizcocho de almendras, el arroz con leche y el tocino de cielo con yogur. El arroz está como me gusta a mí, es decir, que esté un poco tieso. Está su cremita gordita, no ha pasado, sino más bien tirando un poco a durito, a tieso. Me ha parecido fabuloso. ¿Qué tal? Buenísimo, tío. ¿Sí? ¿Ves? Ya he dicho yo que también el yogur con el tocino de cielo. Pues la verdad es que el tocino estaba espectacular. De 20, está muy, muy bueno. Hola chicos, ¿todo bien? Sí. Pues me alegro, espero que os hayáis sentido a gusto en mi casa. Muy a gusto. Pues os dejo esto por aquí. Bueno, al Levy Law Centro, ¿cuánto te va a costar la comida? 130. Yo opino igual, no hay vino, 127. 140. 139 con 10. Toma ya. Pablo, casi, casi, ¿eh? Yo creo que es correcto. Está correcto el precio. Sí. A mí me pasa bien, ¿eh? Primera comida, primeras puntuaciones, toca coger papel y boli, puntuar este local, así que como suelo decir, que ustedes voten bien. Gracias. Venga, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Al espacio le he dado un 6 porque es muy correcto, es muy serio, muy tradicional y a mí me gusta un poco más modernito. Al menú es un 6, no por malo, porque ha sido calidad muy buena, pero sí pueden mejorar, tienen cocina para mejorar. Al precio le he dado un 4 por estrategia, aunque haya acertado prácticamente, he clavado el precio del menú para que no saque muchos puntos e intentar ganar yo el juego de cartas, que más ha venido. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, te entrego el sobre con mis valoraciones, recuerda que hasta que no termine el programa no lo puedes abrir, ¿vale? Estupendo. Venga, hasta luego. Adiós. La isla suma de momento 89 puntos. Las votaciones no han sufrido mucha oscilación. Cocina y precio aparecen como lo menos valorado, mientras que el menú, dos puntos por encima, ha recibido la máxima nota. Nos vamos ahora hasta Arcos de la Frontera para disfrutar del local de Pablo Vicuña, la Posada del Duende, un negocio que seguramente nunca ha sufrido un examen tan riguroso como el que van a llevar a cabo enseguida los demás participantes. ¡Uy, Toño, lo que hay ahí! Bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, bueno. ¿No se puede ser perfecto? Pues mira, yo digo que si le hace el muchacho ilusión y él es fan, pues a mí me parece estupendamente. Ha hecho hoy para cabrearnos, para tocarnos las narices un poco. Un don hostiarra en Arcos de la Frontera. ¿Cómo terminas aquí? Sí, conocí a mi mujer en Madrid, trabajábamos ahí, dijimos o nos vamos para el norte o nos vamos para el sur y al final decidimos venirnos para el sur, ¿no? Y aquí llevo ya casi 20 años. Había un requisito, ¿no?, para venir. Sí, el requisito era que cuando tuviésemos familia, si fuese niño o fuese niña, le poníamos el nombre en usquera. Fue niña y le pusimos Naya. El primer comedor, ¿no?, hay dos, pequeñito, coqueto. Sí, se ven. O la madera. Tiene un poco de estética de los caseríos nuestros, de las casas de Euskal Herria, porque tiene los colores claros en las paredes, en los blancos, las maderas, mete mucho la piedra. Y volvemos otra vez a... Las flores. A las flores. ¿Qué les pasa a las flores? Desde tres kilómetros se veían que eran de plástico. Las flores frescas. Te da otra cosilla la mesa. Para mí no es un detalle, porque como casi se retiran de seguido. Una flor de plástico puede llevar ahí puesta una semana y la mesa no se ha tocado. De la otra forma sabes que alguien ha estado preparando la mesa. Esa es la diferencia. Qué luminoso. Este es el grande, ¿no? Sí. ¿Os habéis dado cuenta del detalle, no? ¿Flores frescas? Sí, pero... Y naturales. ¿De dónde nace tu pasión por la cocina? Mi pasión por la cocina nació de ver un programa en la división francesa que era de repostería. Entonces, me acuerdo que hacíamos una tarta de peras, bajé al bar que había abajo de mi casa, que éramos conocidos nuestros, la intenté hacer una vez, se me quemó, una segunda vez se me volvió a quemar, una tercera vez se me volvió a quemar y el hombre del bar acabó tan enfado conmigo y dijo, vete de aquí antes de que me queme la cocina. Pues esta es la zona de fogones, ¿no? Poco fuego. Sí. Mucha mesa y poco fuego. Para el volumen de trabajo que tienen, supuestamente, para tener esa cantidad de mesas, muy reducido esto. A mí me agobiaría mucho porque tiene una mesa de emplantar pequeña, poco espacio y luego, claro, para ese volumen de gente necesitas más gente en la cocina. Mira, sorpresa. Ah, mira, ¿dónde está? La parrilla que nos decía Pablo. Estupenda, ¿no? Al aire libre. Está muy bien. Dos parrillas. Qué bien. El castillo tiene una joya de la corona, no las sillas y no la parrilla. Es un sitio increíble. En veranito, mientras que te tomas una cervecita, empiezas a oler eso, eso te despierta a ti el hambre, el apetito, eso está fenomenal. Está claro que la zona de parrillas ha enamorado a todo el mundo. La bandera de la Real, en cambio, no parece haber hecho mucho tilín a los participantes vizcaínos. Pero para compensarlo, hemos visto flores naturales en las mesas y también alguna que otra de plástico, que todo hay que decirlo. Opa, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? El 60 Cecilio, que es uno de mis socios, ¿vale? Me encanta. Os va a atender él y yo me voy a la cocina a mis caceris, ¿vale? Muy bien. Venga. Que vaya bien. Con los saludo. Aunque Pablo os ha preparado un menú de degustación, yo os voy a dejar las cartitas para que le echéis un vistazo. Nos ha parecido bastante amplia. El problema está en que no me han dejado elegir. Tenían ya ellos previsto, Pablo había organizado con su equipo un menú para sorprendernos. De menú tenemos un tartar de atún, vamos a ponerle unas cocochas de vaca al pil pil y un chuletón de vaca vieja. Y de aperitivo les plantamos estas gildas, que ayer me tocaron un poco las pelotas, diciendo a los virbellinos que estaban inventadas en Bilbao. Y son de Donosti. Tira para allá. Pablo ha querido poner de aperitivo una gilda inventada en San Sebastián. Yo no entro en guerra, ni en polémica. Yo las he visto en Bilbao y en Hipuscoa, así que donde me apetece me las como. Lo he hecho para la puntillita, para tocar un poco. Hacía tiempo que no comía así, qué rico. Qué rica. A mí también. Qué rica, qué rica. Muy rica. A mí me gusta, pero para la barra. Para la mesa no... Pero como ha sido un aperitivo, yo lo he visto... Sí, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver esto. En la barra, en un bol. Y es un típico pincho de cogerlo con la mano y comértelo antes de ir a comer o para tomar unos potes. Pero no en senta en una mesa. Bueno, el primer plato es un tartar de atún con guacamole, alga guacamis, jengibre encurtido, wasabi, huevas de tobico, huevas de azúcar. Y sesimi y tanagashi. Pinchamos. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrada a comer este tipo de alimentos. Esa textura me da un poquito... Yo tengo curiosidad por más o menos saber, era un menú degustación, ¿no? Sí. ¿Y de cuántos platos? Me gusta de cuatro platos. Pablo irá sorprendiendo durante la comida. Muy bien. Gracias. Bueno, para cuatro... Y habiendo cuatro platos de menú degustación, hay que pedir un bocata. Nos ha sorprendido porque era muy poca cantidad para los cuatro. ¿Qué tal? El atún tiene calidad, el color está bien, está suavecito, está rico. A mí me parece que está muy bueno. Al tartar no necesita ya más sabores. Cuando tienes un atún bueno, todo esto sobra. Mucho complemento que yo aparto. Es decir, porque no es necesario. El tartar hay que sacar su sabor, no hay que echarle más. Esto no se come. ¿No se come? No. El gengible se utiliza para cuando cambias de sabor, lavarte la boca. Limpiar la boca. Lo metes a la boca, masticas un poco y lo echas. Me dijo que era como para limpiar la boca. Y yo un traguito de agua me vale. Bueno, espero que disfrutéis con nuestro pulpo salteado y cremoso de patata. ¿Os gusta la base de patata? Yo prefiero así que patata gallega. Yo creo que acertaba ahí, por ejemplo. Más fácil de comer, ¿verdad? El parmentier me ha gustado mucho. Estaba muy bien elaborado. Está súper suave. Es decir, lo metes en la boca y era una cosa muy agradable. Estaba muy, muy logrado. Estas cocochas van a flipar, tío. No han comido unas cocochas tan buenas en su puñetera vida, tío. A verlas, a verlas, ¿eh? Y haga el pli, 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 pli. Y vámonos. Venga. Seguimos con unas cocochas al pil pil, ¿vale? Cocochas de bacalao al pil pil. El pil pil nuestro, sí, ese que es gordo, que tiene consistencia, aquí es difícil verle. Yo por lo menos no lo he encontrado en ningún sitio todavía. Y si vienes de Bilbao y tú ves en la carta, joder, cocochas de bacalao con su pil pil. Y te ponen esto, ¿con qué sensación te quedas? Pues de plof. Sí, te quedas con plof. Tienes el sabor, porque tiene el sabor, pero te quedas un poco así. Nada más verle, la primera visión que tienes es que era una salsa verde, no el pil pil. Lo que pasa es que Begoña con el pil pil está acostumbrada a su pil pil gordito y espeso y cada vez que ve una cosa de estas, pues no le gusta. Está tierna, está jugosita. Antonio está untando, ¿eh? Claro. ¿Porque tienes hambre o porque está muy bueno? Porque está muy bueno. He utilizado la táctica esa de darnos poca comida para que todos nos sepan. De hecho, ningún plato ha sobrado, nada. Todo iba rebañado, mucho pan, mucho pan y poca comida. Es un poco picoteo, más que comida era picoteo. ¿Qué le vamos a poner, dos o uno? Uno, hombre. Este me lo como yo, tío. Tendré que comer algo también, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Me han quedado con hambre o qué? Pues es que se queden con hambre. No, 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 no. No queda postre, tío. ¿Seguro? Seguro, seguro. Y terminamos un chuletón de vaca vieja con patatas panaderas y pimientos del piquillo. ¿No es chuletón? No, es chuleta. Este es entrante de las carnes, luego viene la carne. Una cococha, un trocito de pulpo. A ver, ¿has contado los trozos? Ocho trozos. El del centro mejor, que era más ancho que el del otro. Y ahí hemos estado negociando. Oye, que tú has cogido del centro, cógete ahora la punta. ¿Qué os parece? A mi cojonudo. Para mí está perfecto. Selladita por fuera y rojita, rojita por dentro. Se le va cambiando la carita. Muy rica. La verdad es que al final la barrilla se nota, es decir, los sabores, todo. Esta cuando metes a la boca, te llena la boca. La de ayer estaba muy tiernita también, rica. Pero la vaca vieja es que te llena, a mí me llena la boca. Excelente. Excelente, excelente la carne y la preparación en su punto. El aroma del carbón de la parrilla es que eso es inconfundible. Se nota. Terminamos con espectacular postre de lingotes de chocolate con helado, un bizcocho de zanahoria con naranja y chupitos de arroz con leche. Estaba esperando el siguiente chuletón y de repente aparecen con los platos de postre. No se ha jodido el chuletón. Sí. Yo he esperado otra chuleta. Pues nada, dulce, que a mí no me gusta el dulce. Bueno, tómate el chupito. Chupitín. Venga. Ahí va. Salud. Por este hombre, por el negocio. Pero, por Dios, está muy rico. ¿Qué has hecho? Ya te enseño yo cómo se toma un chupito. Y estos chicarrones del norte se han mojado los labios y yo que soy una señorita, me lo tragantero. Os presento a mis compañeras Rocío y Leonor y como somos andaluces, vasco-andaluces, la fiesta no nos puede defraudar. Vamos allá, chicas. Venga. Yo soy muy tímido. Soy incapaz de bailar en ningún sitio. Toño se ha quedado así, como que no se ha arrancado de la silla, pero ¿por qué le falta el chupito? Aquí os dejo la cuenta. El menú ha sido sorpresa y creo que la cuenta también va a ser sorpresa. Begoña, ¿cuánto nos va a costar la comida? 100. 120. Yo 95. El precio ha sido de 89,10. Me parece barato. Esa comida es comida de dos personas. Eso en mi restaurante es lo que comen dos personas y más o menos es lo que sale de precio. Bueno, del 0 al 10 hay muchas opciones, así que ahora lo veremos en vuestras puntuaciones, ¿vale? Vale. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. El espacio le he puesto un 8 porque me ha encantado el espacio exterior, la terraza, las vistas, me ha encantado. La cocina le he dado un 6. Yo creo que la cocina a mí me ha engañado de alguna manera porque el volumen que tiene de espacio es enorme y la cocina es súper pequeña. Y al precio un 4 porque lo veo mal. Veo que no es un precio real con la vida. He comido cuatro cositas ricas, pero sin más, me voy con hambre. Pablo recibe de nuestro presentador su voto secreto. Hasta el momento la posada del Duende acumula 103 puntos colocándose en primer lugar. La cocina es lo que menos ha gustado a los demás restauradores. No así el espacio, el menú y el precio que han sido las categorías más valoradas. Chiclana de la Frontera es nuestro próximo destino. Ahí es donde Begoña Zulueta decidió abrir hace ya unos años su Patio de los Pinchos. Un local que, como el resto de los que participan en el programa, espera quitar el sentido a los demás concursantes. ¡Vamos a ver las banderitas! A ver, ¿dónde está la tuya? Aquí. Esta es la mejor. Aquí, mejor ni puedo ir. Bueno, bueno, bueno. Vamos a tener todos mis representaciones. Tengo el corazón dividido. Y entonces me quedo con mi Atleti y con mi Cadi. Tiene como, yo qué sé, 100 bufandas ahí. De hecho, le he quitado una. De todas las que había, solo me valía la de la Real. La de la Atleti me daba como urticaria. Desde Carranza hasta Chiclana de la Frontera. Vaya contraste, ¿no? Pues sí. La verdad que mucho. En todos los sentidos, claro. Pero bueno, el amor me trajo aquí. El amor entre Chema y tú nace en el bachoque de Carranza. Eso me recuerda a una película. Ocho apellidos vascos. Fue una visita a su amigo. Y bueno, fue a comer a mi casa. Y ahí empezó nuestra pequeña amistad. Porque primero empezamos con una pequeña amistad. Luego ya el tiempo fue poniendo las cosas en su sitio. Es solitaria, ¿no? No seas cabrón, ¿eh? Qué puchi. ¿Eso dónde está ahí en Donosti? ¿Dónde está? Ahora de que es una lata de espárragos. ¿Qué museito es el guguen? ¿Es esta? A las afueras de Donosti, ¿no? No, no, no. Está en el centro de Bilbao. Os busquen pezas con esta gente, vamos. Ah, qué bueno, fresquito. Qué rico. Igual que en Donosti, ¿eh? Iguales, iguales. Igual no, parecido. Tomate rallado. Un poquito ajito. La tortilla tiene una pinta jugosa. Y para mí la tortilla de Begoña es la mejor que hay en la zona. ¿Cuál es vuestro pincho estrella? Estrella estrella es la tortilla de patata. Es la reina de la casa. ¿Es difícil encontrar aquí una buena tortilla? Imposible, prácticamente. Aquí la tortilla es una tortilla gorda, grande y muy seca. Es decir, muy compacta. Y en cambio la nuestra es tortilla más fina y más jugosa, las típicas de allí en la tierra. ¡Ay, qué pequeña! Muy recogidita. Muy arregladita. Para el tema de pinchos sí está bien, pero como se meta en el tema de raciones y esto, es difícil esto, ¿eh? Todo muy a mano, con dos pasos ha recorrido toda la cocina. Una cocina pequeña de la que, por lo visto, salen unas tortillas con un sabor inmenso. Por lo demás, y pasando por alto la comparación entre el Guggenheim y una lata de espárragos, el local de Begoña parece haber causado una impresión bastante buena. ¿Qué ha hecho, chicos? ¿Qué ha hecho? ¿Qué tal? Mira qué guapa. Bueno, mi chapelita, ¿ves? Qué guapa. El servicio os va a dar mi marido, Chema, para los amigos, le quitamos el nombre, como sabéis. El menú sorpresa, algún pincho y alguna cosita más. Muy bien. Oneguín, y ya me contaréis. No te dan opción a conocer realmente el tipo de cocina que tienen, sino ellos han puesto lo que ellos han considerado más oportuno. Un chacolí podrían poner también, ¿no? Un chacolí. Que no hemos puesto ninguno chacolí. Begoña, ¿tenemos chacolí que nos han pedido chacolí? Sí, hombre. ¿No en la cama? Si, en lo abajo, en el almacén. Vale, vale. Ahí te lo recordé, además, Chema. De acuerdo. Tenemos chacolí, pero tenemos un pequeño problema, que lo tengo en la bodega y no lo tengo frío. Os traigo, mientras tanto, otra cosita. No me parece normal, es que tú tengas chacolí y no lo tengas en temperatura para venderlo. Presento el primer pincho de bacalao. Es una base, digamos, de pimiento rojo, un refrito y una salsa de varios quesos. Ah, el queso yo no lo veo. ¿Tú veis el queso? He dicho, tenía una salsita de varios quesos. Varios quesos. Yo no lo noto mucho, que en parte lo agradezco, porque como no me gusta el queso. Yo me lo he visto. Ha pasado desapercibido. No sabía nada de queso. Tenía una cremita por abajo, pero de cuatro quesos yo creo que no llevaba ni uno. Ah, es bacalao humao, ¿no? Sí. No es bacalao natural. Pero está muy rico, a mí me gusta. Está muy bueno de punto de sal. Es como estar comiéndotelo en la parte, vieja de Donostia, ¿eh? Bueno, el casco, viejo de Bilbao, no te jode. Así guerrilleros son, ¿eh? Vaya comida nos van a dar. Cada vez son piques, pero duran menos y se están cogiendo más cariñitos. Chema, sabores andaluces, producto de la tierra, segundo premio recogido con el patio de los pinchos. Tomate de conil, queso de cabra de la serranía de aquí de Cádiz y el jamón ibérico de Huelva. ¿Qué es mi queso? Sí. Toma. Además, ella sabía que a Pablo no le gusta el queso y justo los dos primeros pinchos los dos con queso. Le hemos sacado dos pinchos de queso y a Pablo no le gusta el queso y la verdad que los demás dicen que sabe mucho a queso el queso. Hombre, es normal, el segundo está hecho con queso de cabra, es decir, es un sabor fuerte de aquí. Le va el jamón encima, pero al final el sabor que queda es el del queso. Le mata completamente al pincho. Las hierbas no le pegan nada en el jamón. No sabía de qué era, me las he comido. Pero orégano. Llevaba orégano por encima que no le pegaba ni con cola y un chorrito de aceite que tampoco le pegaba. El pincho de nombre ocho apellidos vasco. Chicharrón de aquí de chiclana, verdura tèmpora. Muy bien. Oye, ¿y el chacolí? ¿Qué pasa con el chacolí? ¿Qué cojones? ¿El chacolí ya lo queréis? ¿Ya? Ya lo traigo ya, ¿vale? Venga. Gracias, Chema. No, tan. Así se come el endonosti, ¿no? No, yo me lo como así porque lo he visto muy grande y tiene demasiado pan. Si fuese ese cuyo del pan más pequeñito me lo meto de tirón. A quien se le ocurre un pincho que lleva el pan debajo, nunca puedes coger el cuchillotenedor. Coges con la mano el pan y te lo comes, pero este es del endonosti del centro, debe ser. El pincho está rico, pero es que ya el dulce no me entra. Demasiada combinación para mi gusto de sabores y confunde un poco. Yo el chicharrón no lo aprecio demasiado. A mí me ha vuelto loco, la verdad que me ha gustado mucho. La combinación del dulce con la tèmpora y con el chicharrón está muy buena. Por fin tenemos ya el chacolí fresquito. Muy bien, muy bien. Buah, este chacolí me parece que está muy... Sí, muy de color, sí. No, este chacolí no está bueno. No. Sorpresa. Ajerezado. O sea, se... estaba pasado. Es mejor decir que no tiene chacolí a sacar el chacolí que estaba malo. Que el chacolí está amontillado. Amontillado no, mira qué color tiene, Chema. ¿Y ahora qué hacemos? Hay otra, sácalis a ver. ¿Y si tienes la segunda? Pues nada, nos buscaremos un vino blanco aquí. Otra botella de chacolí que parece ser que está buena, ¿eh? Muy buena. Lo hemos comprobado primero, adentro... ¿Ahora qué es? ¿Guipuzcoano o Vizcaíno? Vizcaíno. Está bueno. ¿Está bueno o no? ¿De verdad o no? Para ser Vizcaíno está bueno. Al final hemos podido brindar con el chacolí. Una ensalada de tomate de conil con ventresca. La tortilla famosa y unos pimientitos verdes. Estas son comidas típicas de playa. Esta está bestial. La tortilla está conseguida, conseguida, rica. Cierra los ojos y para que te estés comiendo un pincho... El casco viejo de Vizcao. El casco viejo, sí, sí. Sin duda alguna. En Donosti no las hacemos tan buenas. O sea... Oye, aquí me están cambiando las tornas, ¿eh? Estoy completamente de acuerdo, ¿eh? La verdad que está muy buena. La tortilla tiene la fama que se merece y mucho más, ya digo, porque aquí las hacen demasiado secas y me ha transportado a los sabores de las tortillas de Euskadi. Este es el queso de allí, de Carranza, puro, de la oveja al hacha, el autónomo nuestro. Es decir, las nueces también dile que son nuestras, que es algo que bajamos. El queso es un queso de aquí, menos fuerte, y luego la miel, pues si quieren acompañar al queso. Y como hay uno que no le gusta el queso, me has comentado, pues le he picado una naranjita. Queso de Carranza, de oveja al hacha, queso de la Sierra de Cádiz. ¿Cuál te gusta más, el de Carranza o el de aquí? Me gusta más el de Carranza, lo veo con más sabor. Distinto, ¿verdad? Más cremoso. He echado de menos dulce. El queso está bien, pero me hubiese gustado otro tipo de postres. ¿Qué tal todo? Muy bien. Bien. Me alegro. Ya os dejo la cuenta y nada, pues muchos esquerricascos por estar aquí con nosotros. El que más se aleje del precio se pone la bufanda del otro, que yo tengo aquí la de la Leti. Vale, acepto el reino. 95. 110. Bien. Pues ahora. 93 con 20. Debe ser un picaria. Ahí, bien. ¡Vamos arriba! Bien, 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 bien. Y yo también me la pongo, mira, que tampoco me sale sal fugido, ¿ves? Al final todos somos sus caldunes, ¿no? Llevo la de la Atleti y la de la Real. Al final somos todos del mismo sitio, somos sus caldunes y todos contentos. Hecho el intercambio de bufandas, toca puntuar el patio de los pinchos. Así que nada, hacerlo, ¿vale? Muy bien. De la arte. Por favor. Un 6 al menú porque me he quedado con la gana de probar ciertos productos y de poder elegir por mí misma lo que poder comer. La precio en 5 porque sigue siendo una comida de pinchos y al final te cuesta como comer en un restaurante. El precio le he puesto un 10 porque me ha parecido calidad-precio perfecta. La estrategia que he seguido hoy es completamente diferente a la que hice el primer día, ¿no? El primer día boté muy bajo y hoy en algunos aspectos he botado muy alto. Al Toño le tengo muchas ganas de saber qué nos cocina porque como antes era decorador, no sé cómo ha pasado un decorador al ser cocinero. Espero que mañana me sorprenda. Javi hace entrega a Begoña de sus valoraciones. El patio de los pinchos con 102 puntos va provisionalmente en segundo lugar. Espacio y cocina han sido lo menos botado, mientras que el menú y el precio, tres puntos por encima, han resultado ser las categorías más valoradas. Nuestra última parada de hoy es en Conil de la Frontera, donde Toño Ramos regenta su Bascuc, un local en el que todo está ya más que a punto para que nadie, por muy exigente que sea, pueda sacarle ninguna pega. La verdad, yo al entrar por el tipo de fachada y demás esperaba una cosa más rústica, más tradicional. En ningún momento podíamos imaginar que tuviese esa decoración en el interior, porque es muy moderno todo. No llegas a sacar esa esencia de las cosas bonitas que tiene, porque es demasiado, entonces tienes que empezar a fijarte en todo. Es como pizarra, fírmate, tienes tiza. Voy a ponerle aquí, sí, no va a tener, voy a ponerle aquí. Con el guipuchi. Le he dejado un recuerdo a Toño, para que no se olvide de mí, le he puesto que estuvo el guipuchi aquí, porque ya que nos llevamos tan bien, pues hay que dejarle un recuerdo que perdure, espero que no lo borre. Desde Santurza a Conil, después de 20 años, ¿qué es lo que echas de menos de Euskal Herria? Bueno, pues cada vez menos cosas, porque ya llega todo aquí, tenemos de todo, pero lo que se ha hecho en falta son las cuadrillas de amigos, ir a tomar unos potes, ese ambiente de calle que tenemos ahí, que aquí no existe. Aquí la costumbre que tienen es de sentarse en un sitio y tomarse los ocho potes en un sitio sentados. Quitando el tema del chiquiteo, lo demás, esto es un paraíso, esto es un lujo vivir aquí. ¡Eh, quietos! ¿Qué? Mirad lo que tiene aquí este señor. ¡Oh! Plástico. Tiene flor artificial, así que no se puede criticar si vamos a... se escupe para arriba y cae en la frente. Los cojines, ¿para qué serán? Para que a lo mejor gente como tú, bajita, se lo pueda poner... ¡Dame! ¿Y llegue? Los bajitos, cuando nos caemos al sol, nos hacemos daño. Me haría tanto un poco y se piensa que es una rompeta ya, ¿sí? Porque lleva zancas, si no, se queda igual de pequeña. El Bass Cook no es tu primer restaurante. No, nosotros abrimos primero uno en el centro de Conil, en el centro del pueblo, uno chiquitín. Llevamos aquí casi dos años y ya era mucho trabajo, ya hemos cerrado el chiquitín y ahora ya solo tenemos este. ¿Cómo ha sido ese paso, del Chicote al Bass Cook? Mi ilusión siempre ha sido un sitio con jardín, con parking, fuera del pueblo, que no entre la gente porque... Mira, pasa, mira, un restaurante dentro. No, no, que la gente te busque. Bueno, pues aquí tenemos... La exterior, ¿eh? La tierra está muy buena. Pero a esto le falta una cosa, le falta mi bandera, la real. Este es un sitio bonito. Yo creo que le va a hacer mucha ilusión a Toño este toque. Madre mía, cualquiera verá Toño después. Que se acuerde que siempre hay un vipuscuano que le va a ganar en juego de cartas. Chicos, la cocina. Hombre, aquí queremos llegar. ¿Grande? Amplia. Sí. Es que al lado de las mías yo tengo la de pulgarcito. Ay, la parrilla esta... No es como la tuya, parrilla abierta, que ya sabes que gana... Y también hay la calor aquí, ¿eh? Con el calor que encima genera una parrilla y teniendo la terraza tan espectacular que tiene, lo suyo hubiese sido que lo hubiese puesto en la calle. Dejando a un lado cuestiones como la ubicación de la parrilla o la consabida flor de plástico, podríamos decir que el Baskuk, en líneas generales, ha recibido el visto bueno de los participantes. Aunque no sabemos qué tendrá que decir Toño sobre esa bandera de la real introducida de forma clandestina en su negocio. Joder, ya estamos con el sarpullido, tío. Bueno, Ongu y Torri, bienvenidos. Es que el casco. Estáis en Baskuk, en mi casa. Os presento a Wic, que es mi... Hola. Mi mano de fuera de la cocina y él os va a recomendar. Y dejadlos llevar por él, que os va a encantar. De todas formas, la quitamos ya, ¿no? Oye, oye, que nos va a costar ponerla. Pero así, para que puedan pasar los cuatro. Déjale. Eso es muy... Me ha parecido una falta de respeto por el mejor equipo de la liga, tío. O sea, yo os recomiendo... Un buen chuletón, o un poco de carne, o atún rojo de almadraba. Tiene un poco de variedad de todo. Tiene pescados, carnes y tiene platos que identifican la tierra. Chavales, tenemos ensaladas de algas, dos de burritos y después de individuales, seis pintintas, el zapataki y un kilo doscientos para el guipuzcoano. Esto sería un entrante que vamos a poner, que es un salmoreo con un poco de queso y diazabal. El queso te lo ha puesto, Toño, porque dice que es por la bandera. Vas a estar toda la comida comiendo queso. Pero, Toño, mira que eres malo, porque te haya puesto la bandera en un citito de nada que no se veía pena. Se la has quitado y encima le has castigado poniéndole el salmorejo con queso y diazabal. Me ha gustado mucho, lo he visto refrescante, combina muy bien el norte y el sur y la verdad que me ha gustado mucho, me ha sorprendido. Un salmorejo muy típico de aquí con nuestro queso y diazabal, es decir, acertado, la verdad que sí. Seguimos con una ensaladita de alga, lleva un poco de sorbete de pepino, lo que es el sashimi de atún y unos langostinos. La alga me gusta, entonces la veo que está bien hecha. El atún lo que ha hecho es acompañar a las algas. Es un plato refrescante de verano. A mí lo que me sobró era el pepino de los bordes. El helado, muy frío quizás, una espuma o alguna otra cosa. Me ha dado frialdad en los dientes incluso. Cuando lo probé fue como una sensación un poco desagradable. El plato más típico de aquí del bar es un burrito de camarones. Hay que comerlo con un escudekín jaquetó. ¿Ok? Con las manos. Andaluz autóctono aquí cerradillo. Hay que comerlo como si estuviéramos tocando la flauta. Hay que enrollarlo, se hace así, 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 no más porque no se puede y entonces ya es cuando se come. Ha vuelto a repetir las algas, ha vuelto a repetir los langostinos. Yo si hubiese sabido que yo a lo mismo no le hubiese hecho caso al camarero. Ha visto, ha notado el sabor como a barbacoa, algo picante o… Sí, un toque mexicano. No, a mí me sabe a la tortilla de camarones. Lo que ha hecho es complementar, pero sigues tomando la tortilla de camarones tan típica de aquí. Es sorprenderte de que puedas mezclar lo que es la cocina mexicana con la cocina vasca y con la cocina de aquí de la bahía. Que quede crujiente por fuera y por dentro que es muy roja, ¿vale? Porque estos son… Eso, son guipuzpanos. Eso, que hagas costra, ¿vale? Una pequeña barbacoa que ponemos para temperar la carne, ¿vale? Te parece la parrilla de adentro, ¿no? Aquí la puedes hacer eso, ¿eh? De Bilbao. De Bilbao, del centro. Para usted tiene unos chips distintos. Para usted un poco de tataki de atún, de aquí de la madraba de Conil. Y para usted un chiletón ñoños tierra, ¿vale? Que está muy rico para compartir para los dos. ¿Qué tienes, un calcetín en la boca? Donos tierra, no ñoños tierra. Es ñoños tierra que queda mejor. No, 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 no. Donos, donos. Ok. Don, nos tierra. ¿Qué tal está el chiletón? Muy bueno. Está muy bueno. De punto está perfecto y está muy rico. ¿Está bien atemperado por dentro? Sí. La verdad que la chileta está muy, muy rica. Bueno, y si no tenéis aquí para darle, ¿eh? Sí. Sí, pero yo no soy partidario. Si la carne está bien… Hombre, teniendo en cuenta que es mi mismo proveedor, la verdad que no me esperaban menos del chiletón. Y los pimientos tienen buena pinta. Hostia, cómo pica, tío. El mío, ¿no? El cabrón, tío. Apuesto para ti. Mira, están y señalados. Hostia, este… Qué barbaridad, sí. No le comas, que es mi chiquitín estará muy bueno. No voy a comer más, ¿eh? Fasca, pimientos del padrón y picante. Luego el toño va por mí, ¿eh? Las patatas se le ha ido un poco la mano. Sí. En todos los sentidos. Están pasadas, están más que tostadas. Son excesivamente largas, demasiado grandes. Tú, cuando coges carne, coges un trocito de patata y te metes a la boca. No tienes que estar cortando también la patata con la carne. Y la patata que es muy larga y muy grande. ¿Quién ha hecho eso? Y quemada. ¿Quién ha hecho eso? La begoña. Esa sí que la tiene larga. ¿Y esos chipirones cómo están? Espectaculares. Me han encantado. Está muy bien cocinado, muy tierno. La salsa con su pequeño espesor. Están, vamos, cualquiera diría que no son los de mi madre. Me he cortado porque estoy en la tele y no he querido hacer barquitos y mojar mucho. Pero de rechupete. La panchineta, este es el orgasmo y el típico gozúa. ¿Vale? Es que recasco. No me hace mucha gracia. ¿Te sabe a panchineta? No. Le falta crema. La forma es curiosa, pero hacerlo frito no me hace gracia ninguna. Ha fallado. La panchineta, como en Donosti, con un triángulo o un formato redondo, no tenía nada que ver con esto que nos ha intentado poner él. Era una auténtica estafa de plato. ¿Qué tal el orgasmo? Es una especie como de buñuelo, ¿no? Con chocolate. No me ha gustado mucho. No. No. El orgasmo me provocaba un poco de interés, me despertó interés y la verdad es que me ha defraudado un poquito. Te voy a sorprender con el gozúa. A ver, a ver, voy a... ¿Has tomado alguna vez una gozúa? Está mucho más bueno. Como dicen aquí, Javi, canela. A ver si mis primos, cuando vuelva a Euskadi, me suben a un sitio que me pongan de postre la gozúa. Que lo mejor, el gozúa. Así que, sois el mejor equipo de Euskadi. ¡Venga, arriba! Bueno, chicos, espero que todo bien, que hayáis estado a gusto. Euskadi. Que hayáis comido rico. Yo os he echado de menos. Sí. Nosotros también a ti, ¿no? Sí, es verdad. De hecho, yo lo he estado celebrando dentro con sidra, pero bueno, lo he estado celebrando. Ay, ¿no me ha salido un poquito para mí? Tengo ahí una botella para ti para mí. Ha venido para darnos envidia. Vale. Aún, chicos. Aún. Begoña, ¿cuánto nos va a costar la comida? 150. Vamos a decir 155. 135. 162. Es el precio justo que veo razonable que se debe pagar por un servicio y unos productos de esta categoría. A mí en calidad-precio me ha parecido caro. Última comida. Últimas puntuaciones. Queda que os concentréis por última vez. Así que, alío. Le he dado un 9 al espacio de Toño porque me ha encantado. La cocina tiene un 7 porque puede mejorar. Puede mejorar su cocina perfectamente. Tiene capacidades para ello. El precio le da un 4 porque yo pienso que es un poquito excesivo para lo que nos han puesto de comer. Mi estrategia ha sido un poco extraña, pero los altibajos es lo que sé, me ha caracterizado a mí. Javi ya ha puntuado al Bascook y entrega a Toño el correspondiente sobre. El local, con 105 puntos, se coloca provisionalmente en cabeza. Lo que menos ha convencido a los demás restauradores ha sido la cocina. En cambio, el espacio y el menú han conseguido hacerse con la máxima puntuación. De norte a sur, o de oriente a occidente, hay cosas que siempre permanecen inmutables. Como la necesidad de hacer acopio de valor a la hora de poner las cartas sobre la mesa. Restauradoras y restauradores. La mayoría de los vascos afincados aquí coinciden en que la luz de Cádiz les tiene hechizados. Pero nada es comparable al brillo que radia vuestra hospitalidad. Pablo, un negocio en el que la comida y el servicio son de primera es muy atractivo de por sí. Pero si en el local, reina de más alegría, es ya una oferta inmejorable. Antonio, desde Santurza a Conil hay un buen trecho. Algo más que el que recorre la famosa sardinera de la canción. Pero está claro que tú por el camino no has perdido ni una pizca de sentido del humor. Begoña, aseguras que trajiste los pinchos a esta zona. Pero sin darte cuenta, te trajiste contigo algo aún mucho más valioso. Una forma de ser genuinamente vasca. Elizabeth, dicen del puente colgante de tu Portugalete natal que es el más elegante de todos. Como elegantes son también las presentaciones de tus platos y el trato que das a los clientes. ¿Estás bien? Un poco de emoción. Hemos pasado unos días muy buenos. Puedes mirar tu puntuación. 89. Estoy contenta. ¿Quién supones que es la persona que mejor ha valorado tu negocio en general? Para mí creo que ha sido Toño. Se quedó bastante satisfecho con el cochinillo. ¿No ha sido Toño? No ha sido Toño. Ya no te vuelvo a poner más cochinillo. ¿Ha sido Begoña? Sí. ¿Sorprendida? Sí. ¿Por qué? Vamos, pensaba que tal vez ella era la que menos me habría valorado. Te ha puesto cuatro notables y un bien. Te lo agradezco. ¿Quién dirías que es la persona que peor ha valorado tu negocio? Toño Mazda Cova. Toño es el que peor me ha valorado. A esa persona la tienes enfrente de ti. ¿Qué me dice? Me sorprende. Pablo, ¿recuerdas cuál ha sido la puntuación que le has puesto a Elizabeth en la categoría de precio? Creo que un cuatro, ¿no? Tres bien. ¿Por qué? Pues la verdad es que no me abuelo. Es un poco tirar por tierra mi trabajo, mis productos y, en definitiva, mi casa. Yo creo que era porque era el primer concursante y por... Pero aunque no tuvieses otras reseñas, otras cosas con las que guiarte, no es justo esa valoración. Entonces, no entiendo cómo me suspendes, porque un cuatro, te recuerdo que es un suspenso, si yo doy productos de primera. Yo creo que has jugado tus cartas, pero bajo mi punto de vista de un juego muy sucio. Totalmente de acuerdo. A ser la primera igual no supe puntuar. No, no, es que no es ser la primera. Es que no me puedes suspender con la calidad que yo pongo en mi mesa. Tengo que decirte, Elizabeth, que no es el único suspenso que te ha puesto Pablo. Te has suspendido también en la categoría de cocina y te ha vuelto a dar un cuatro. A mí lo que me hace pensar es que tus valoraciones para mí no tienen mucho de realidad y es mucho juego. Yo siempre digo que hay que aprender de las críticas constructivas y que para brillar no hace falta pagar a nadie. ¿Quién dirías que es la persona que mejor te ha valorado en la categoría de menú? Me voy a descantar un poco por la alta puntuación de Begoña. Pablo. No entiendo para nada sus puntuaciones. Te ha dado un notable. Hombre, me gustó lo que era el tartar. El cochinillo lo pusieron a Toño. Lo respeto, pero creo que es más juego, estrategia, que unas valoraciones reales. Pablo. ¿Ha sido estrategia? Yo creo que sí. Me he confundido totalmente. Y he jugado mal mis cartas. Toño, puedes mirar tus puntuaciones. ¿Cuánto tienes? 105. Hay una persona que te ha dado dos suspensos. ¿Dos suspensos? Así es. Estoy roto. ¿La misma persona de los dos? Así es. Jesús. Es estrategia, ya. Pero has tenido que ser tú. Pablo. Ser bien. Efectivamente. Ha sido Pablo. En el precio. Y en la cocina. Ya se le está viendo el plumero. Ya es estrategia pura y dura. Es que es eso, tío. Es que no me puedes decir, a ver, pon un cinco, pon un seis. No valores con notable. Pero no es para suspender. Sus puntuaciones no me valen para nada. Todo por la pasta, como podríamos decir. No, no, no. No es todo por la pasta. Evidentemente, es una forma de hablar. No vale. Para mí, no vale. Yo, en tu caso, el primer día me equivoqué totalmente. Y yo creo que en alguna u otras cosas también has confundido. Lo reconozco que me lié. Megoña. 102. Bien, espera. Él ha aprobado justo. ¿Te emocionas al ver esa puntuación? Sí. ¿Por qué? Porque mis rivales son muy fuertes al lado mío, Javi. Ellos son tres restaurantes con categoría. Dentro cada uno es su estilo. Pero ellos pisan mucho más fuerte que yo. Hay una persona que te ha dado un 10. Pues, no sé. Ha sido Pablo. No. En la categoría de precio. Hay un juego duro. Duro, duro, duro. Es que volvemos a lo mismo. La valoración va en función de cada local. El amiguismo. Y el producto. Porque un 10 es un 10 redondo. Tengo esa estrategia y está. Se me ha visto mi juego. Solo quedas tú por levantar. 103. ¿Qué te parece? Más alta es la que me merezco. Pero que Pablo, sí te la mereces. Porque la has trabajado y la has hecho. Lo que pasa es que los demás hemos votado con el corazón y con lo que hemos visto con la cabeza... Ese podría merecer ese 103, pero quizás no la segunda posición. Eso es así. Tanto Begoña como Elizabeth te han dado 38 puntos. Toño te ha dado un total de 27 puntos. Hay una diferencia de 11 puntos. ¿Cómo lo valoras? No sé cómo sus motivos tendrá para hacerme esas valoraciones. No sé, no sé. Es que ahora de verdad que no recuerdo. De verdad que no recuerdo si yo me he confundido. Toño, ¿ha podido influir algo en tus valoraciones, estos piques que has tenido con Pablo durante estos días? No, los piques eran muy sanos. Lo de Guipucci, Vizcaíno, eso no... Era para hacer unas risas y de verdad que eso no ha afectado en nada. En nada. Eli. Decepcionada. Mucho. ¿Creéis que hay margen aún para que estos resultados puedan cambiar? Sí, por supuesto. Estamos todos en un pañuelo. Es muy... Yo que estoy descolgada en la cola... No tiene nada que ver. No tengo opciones, pero que sí que valoraré mucho este sobre. Gracias. Este sobre es el que va a hablar. Al final, el juicio final del juego es Javi. Ahora ya sí. Podéis abrir el sobre negro con mis valoraciones. Y yo os veo dentro de un rato en el restaurante ganador. Pero arte, esta suerte hoy. Agur, es que recasco. Pues es un juego, han jugado como han querido, como han podido. Hay uno que ha jugado mal y ha hecho daño. Es lo que más me duele de todo es que ha hecho daño. Me quedo con que ha sido una estrategia. Quizá no la comparto. Estoy muy satisfecha con la valoración de Javier. Y con eso me voy a quedar. Le pido perdón a Eli y ha hecho su negocio. Si en algún momento ya ha pensado que ha sido con mala intención. Pero en ningún momento he querido herir de Eli. Lo siento de corazón. Yo creo que no ha habido maldad ni nada. Pablo ha ido a jugar. Ha jugado. Estoy muy sorprendida porque estoy entre los primeros y puedo correr de todo. El Vascuc lidera la clasificación seguido muy de cerca por la posada del Duende y el patio de los Pinchos. Cierra la tabla la isla. Posiciones muy ajustadas las que de momento tenemos, sobre todo en los primeros puestos. Una vez más, la intriga está servida. Es el momento de tomarse las cosas con calma. Ya está todo decidido, aunque aún no sepamos a dónde vamos. Quizá por eso los concursantes han optado por dejar aparcadas sus diferencias y quedarse con lo positivo de su paso por el programa. El espectáculo de hoy ha habéis sido los dos. Él estaba diciendo, tierra, trágame. Él lo ha pasado fatal. Yo en ningún momento pretendía que... Y tus emociones se han salido a piel y es que ha sido brutal. ¿Me perdonas por haberme sobrado contigo con mala intención? Te perdono, Pablo. ¡Bien! ¡Bien! Todo se queda ahí, ¿ves? Sí. Todo se queda ahí. Bueno, y ahora una pelotilla. Dejaros de achuchones, de verdad, ¿eh? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Yo creo que gana Toño, seguro, de calle. El Javi me da miedo, ¿eh? Toño. Cambia, cambia, va a cambiar. Yo tengo dudas entre los dos. Tú has quedado primero. Tú has quedado segunda, que te ha subido mucho la nota. Pasa modestia. A ti no te tiramos de arriba ni vamos. No, no, no. Esta curva es muy grande. Esta es la curva de Conil. Yo creo que también. Lo tuyo tenía curvillas. No, está dando una curva entera. Esto es una rotonda. Mira, ahora el sol está allí. Vamos para allí. Claro, para tu casa. Ahora el sol está allí. Bueno, Guipuchi. Gane quien gane, los gintones van a caer. ¡No, no, hombre! Eso ya lo ha sido. Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Eso! ¡A ver, a ver! El Vascuc, por haber sabido llevar la esencia de nuestra gastronomía a tierras gaditanas, es el ganador del juego de cartas de hoy. ¡Enhorabuena a todos ustedes! ¡Venga! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Volvine tu WhatsApp! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Tago entrega del sobre como ganador de Juego de Cartas on Tour aquí en Cádiz. 2.000 euros de premio. Lo vamos a malgastar entre los cuatro compañeros que hemos concursado y mi equipo, sus parejas, en bebida y en un chuletero así de grande, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, ah, ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Mi mayor puntuación ha sido para el Vasco, el favorito también de los concursantes. Del resto de los locales también me llevo una impresión muy positiva. En general, creo que los restauradores vascos están haciendo un estupendo papel en estas tierras. Como decían estos antes, por Juego de Tronos. ¡Gracias!